Buenos días ahora les quiero anunciar la presentación de un nuevo libro que daré dentro del ciclo de vivir en la incertidumbre ese último libro se titula los desafíos de la vida actual manual de sistémica he querido exponer cómo vivir todos esos retos esas situaciones sorprendentes difíciles dolorosas de la vida actual desde la perspectiva de la sistémica es decir del amor a todo como es y de la comprensión que todo está unido el presente el pasado está unido y poder seguir en sintonía con la vida y con estos desafíos no a pesar de estos desafíos poder comprender su papel en la evolución de la humanidad y allí habló de todo lo negativo que podemos vivir hoy sobre todo el papel de la violencia la violencia entre hombres y mujeres la violencia en general y la desigualdad la injusticia la corrupción todo lo que nos llama hoy nos desestabiliza en nuestra actitud de amor a todo como es entonces quiero ayudarles dentro de lo que he podido comprender a vivir desde el amor a todo como es esa vida que nos toca hoy y así los espero ese día en que les podré presentar mi nuevo libro ¡Gracias!